Música Música La gente está jo�oncando por ahí Con la luna que se tomó La gente está jo�oncando por ahí Pero que dices, la ropa que se fó, tocando y teniendo los gritos de los ojos que tenemos. Pero que dices, la ropa que se fó, 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 que se fó. Que se fó, que se fó, que se fó, que se fó. 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 Que se fó. Que se fó, que se fó. Que se fó, que se fó. Que se fó, que se fó, que se fó. 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 Que se fó. Que se fó, que se fó. ¡Un aplauso, un aplauso!